Las entradas por carretera a Yucatán desde Campeche y Quintana Roo están bajo vigilancia sanitaria permanente ante la contingencia por el COVID-19, anunció el gobernador Mauricio Vila. Acompañado por el alcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, el mandatario estatal constató los procesos de verificación e inspección que realiza el personal de salud en el punto establecido en la comunidad de Santa Rosa en este municipio en el límite territorial con el sur de Quintana Roo. El filtro sanitario que supervisó el mandatario estatal se suma a los que ya operan en las carreteras Mérida-Cancún y Mérida-Campeche y han reforzado la vigilancia epidemiológica, toda vez que son puntos de entrada de visitantes que llegan de diversas partes del país y del extranjero. Al respecto, el gobernador exhortó a los poderes legislativo y judicial, así como a los 106 alcaldes, a sumarse a estas acciones y también a la iniciativa privada para que puedan replicar esta acción en la medida. La administración yucateca resaltó que todos los conductores y pasajeros que ingresan al territorio se les aplica un cuestionario breve para descartar o detectar algún caso sospechoso, así como la toma de temperatura.